Muere el cantante estadounidense Pepe Aguilar a los 53 años.El cantante, nacido bajo el nombre de José Antonio Aguilar Jiménez, murió el día de ayer, según un comunicado de su familia en su página oficial de Facebook. No se señaló la causa del deceso.José Antonio Aguilar Jiménez, más conocido como Pepe Aguilar, es un cantante, compositor, músico, productor y empresario estadounidense. Desde muy joven, Aguilar acompañó de gira a sus padres, los cantantes y actores mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ha fallecido a los 53 años de edad. El cantante Pepe Aguilar murió el sábado, según un comunicado de su familia en su página oficial de Facebook. Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Pepe Aguilar ha fallecido esta noche, señaló la nota. Sabemos lo mucho que significada para muchos de ustedes y agradecemos de verdad todo el amor y el apoyo mientras pasamos este momento de duelo por la pérdida de un artista inspirador y un hombre tan hermoso. No se señaló la causa del deceso ni se ofrecieron más detalles, pero Pepe Aguilar había sufrido numerosos problemas de salud a lo largo de los años. Su trayectoria incluye 23 discos, ganador de 6 Grammys con 9 nominaciones, con más de 25 años de trayectoria y 23 discos grabados, es uno de los artistas latinos más premiados y reconocidos de su generación. Ha ganado 4 premios Grammy y 3 premios Grammy latinos. No es coincidencia que en varias ocasiones la herencia, el talento y el linaje se hayan entrelazado con Aguilar, ganador y nominado al Grammy en varias ocasiones, quien es además uno de los cantantes y productores más exitosos en el mercado de la música latina. Con un total de 14 álbumes bajo el brazo, más múltiples compilaciones y más de 8 millones de copias vendidas, Aguilar es considerado la voz de la nueva generación de la música. Punto respetuoso con las decisiones de sus hijos. No es la primera vez que Pepe Aguilar aborda aspectos personales en una entrevista. Ya lo hizo en días pasados, cuando al pedirle que describiera su yerno ideal, dejó claro que sus hijos serán los encargados de elegir a las parejas que mejor les convengan. No, ese es problema de mis hijos, yo no voy a andar con nadie, yo tuve mi tiempo, yo estoy con mi esposa y es problema de ellos, ya están grandecitos, explicó el también productor musical en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando. En esa conversación, Pepe también se sinceró sobre el trato que los medios han dado a la información relacionada con su familia. Yo estoy con el corazón abiertísimo y agradecidísimo por el cariño y respeto que le han dado a todas, buenas y malas, dijo en la charla, dejando ver que próximamente coma tal vez en el programa que prepara sobre su familia, muestre un poco de cómo han hecho frente a este tipo de circunstancias. Gracias por ver el video.